Móvil de Emergencia Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Una joven dama resultó con heridas en su cuerpo cuando se dirigía a bordo de una motocicleta en la carretera SEA 5 a la altura de la arrocera Pimienta Cortés en compañía con su esposo. Según relatos del joven, impactaron de frente con un somoviente que cruzó la calle. Minuto más tarde, paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron a la emergencia de un centro asistencial privado. Dos jóvenes fueron capturados anoche por miembros de la Policía Nacional Preventiva en el municipio de Villanueva Cortés a quienes se les decomisó dinero, un arma de fuego, varias bolsas conteniendo en su interior hierba, seca, marihuana. Por eso que esta noche se ha dado resultados muy positivos y formar a la población de Villanueva, donde se han requerido cuatro personas por la comisión de diferentes delitos, dos de ellas, una por portación ilegal de armas, por posición y tráfico de droga. Otra orden de captura por homicidio y otra por portación ilegal de armas de fuego. Es importante mencionarle que entre las dos personas requeridas en el sector de Dos Caminos, a estos individuos se les encontró un arma de juego y posición de marihuana y supuesta cocaína, los cuales también tienen reseñas de haber sido detenidos en tiempos atrás por asociación ilícita y por privación injusta de la libertad de otras personas. Es así que hemos estado desarrollando diferentes acciones preventivas, donde en la nueva modalidad del sector de Villanueva como distrito, bajo la supervisión y comando de mi iluminado Murillo López, estamos trabajando para poder mantener la paz y la seguridad en este sector que está en Tolomar. Un conato de incendio en un taller de mecánica de vehículos se registró anoche entre el barrio Santa Anita y el barrio Medina Concepción. Solo fue un daño en un microwave que por recalentamiento cogió fuego en el taller del señor Rafael Rodríguez. La intervención nuestra, pues, mandamos un carro rápido y uno de abastecimiento y la ambulancia que va por lo prehospitalario, por cualquier situación de los compañeros nuestros o de alguna persona que sufra algún accidente. La intervención rápida, como decían ustedes, bueno, gracias a Dios solo fue daño material en ese microwave, satisfecha a la gente en el barrio Concepción Santa Anita y, bueno, no pasó a más nada. Ahora, lo peligroso ahí era, comandante, que es un taller de vehículos, se podía expander si lograba tomar fuego un vehículo de esos. Correctamente, y cuando hablamos de vehículos, pues, también la mayoría son gasolina y eso hizo que la intervención nosotros, pues, en ese momento despachamos esos dos vehículos que ustedes vieron de inmediato ahí y también los hospitalarios, que es lo común que nosotros, cada vez que hay una salida, pues, los hacemos acompañar. Ya en hora de la madrugada, vecinos que residen en la colonia Brisa de Expocentro, se mostraron alarmados ya que un chimbo de la energía eléctrica desde horas tempranas estaba prendido en llamas. Al lugar se hicieron presentes miembros de la empresa Energía Honduras y un equipo del cuerpo de bomberos que solventaron la situación. Un joven supuesto miembro de la estructura criminal Omara MS-13 fueron capturados por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la carretera que conduce al sector de Ticamaya. Al momento de la detención se les decomisó un arma de fuego tipo pistola, un cargador conteniendo en su interior cinco proyectiles sin percutir, un teléfono celular y una motocicleta. Este fue identificado con el nombre de Francisco Adán Martínez Martínez, de 27 años de edad, conocido como alias El Zapolio. Un tiroteo se registró anoche entre miembros de la Policía Nacional Preventiva y supuesto miembros de una pandilla que opera en ese sector de la carretera principal que conduce al sector de Guaruma a la altura del puente en el municipio de La Lima. Según agentes policiales, vecinos que circulaban por ese sector denunciaron varias veces a la plataforma de 9-11 la presencia de varios sujetos vestidos con ropa de color negra que estaban asaltando. Al momento de llegar elementos del escuadrón motorizados, con varias patrullas, los sujetos huyeron a bordo del Canal Miami, donde se escucharon varias detonaciones de armas de fuego de ambas partes. Los sujetos se dieron a la fuga, logrando no ser capturados. Un joven que fue identificado como Dennis Omar Zúñiga, de 33 años de edad, fue ingresado a la sala de emergencia del Hospital Mario Catalino Rivas en horas de la madrugada por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos en una ambulancia con procedencia de la vía de Cofradía, quien presentaba varias heridas de arma blanca, cuchillo en su cuerpo. Según manifestaron familiares, otro sujeto lo atacó entre una riña por una dama. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencia.